Premium Digital 2 de Cablevisión. Diversión con calidad digital para toda la familia. Películas, deportes, cultura, información, música, las mejores series familiares y para los niños, Disney Channel. Ahora 119 canales por 349 pesos mensuales y por el mismo precio, 40 canales del servicio básico en todas tus teles. No pagues más por disfrutar menos. Suscríbete hoy al 5227-1516. Cablevisión, el principio de todo. Cablevisión.